¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo, me voy a poner ropa de Gabriel, sí, ropa de mi novio, entonces voy a hacer outfit con eso y espero que se vean súper chidos. Y pues vamos a empezar a ver qué tal se me ve la ropa de Gabriel. Voy a empezar enseñándoles las cositas que me voy a poner, o sea, la ropa de Gabriel combinada con la mía, a ver qué tal se ve. Esta playerita que le saqué a Gabriel de su clóset de México. Y bueno, yo la voy a poner con esta faldita, así como que es más o menos a la cintura, a ver qué tal se me ve con eso. Y le voy a poner unas botitas, que me gustan mucho estas botitas, están bien padres, tienen un tacón prececito y no están tan altas, entonces son picuditas, me gustan. Y vamos a ver cómo se me ve el primer outfit. Y bueno, ya vieron cómo se me ve el este. Y pues con las botitas así, según Gabriel se ve como que muy formal. Yo siento que esas botitas las podemos usar cuando queramos. Es negra, entonces ya saben que me encanta el color negro. Yo le doblé aquí las manguitas porque ya saben que me gusta. Eso le da como que un toque diferente. Y cuando digan, ay, no tengo ya ropa, agarra la de tu novio, la de tu hermano. Y dices, bueno, más o menos me queda, a ver con qué la combino. La puedes utilizar, yo esto me lo llevaría al cine, a la plaza, a comer a un lugar así super equis casual. Entonces ya me iré así. Y bueno, mi segundo outfit lo voy a hacer utilizando un pants de Gabriel. Se los voy a enseñar que es este. De hecho, yo me lo he puesto. Por eso sé que más o menos me queda, porque pues está chiquito. O sea, no me queda súper bien, pero como es ese, me queda. Y me voy a poner este topsito Calvin Klein. Me encanta. Siento que se ve bien y hasta le puedo poner una sudadera. Me lo voy a poner con estos tenis negros que saben que son de mis favoritos. Y pues vamos a ver cómo se ve este segundo outfit. Y bueno, este fue mi segundo outfit. Más sport y así. Siento que este outfit lo podemos utilizar también cuando andemos todas apuradas o en la mañana para ir a desayunar o para ir a comprar algunas cosas que necesitas. Te lo pones súper rápido. Aparte el pants está súper cómodo, obviamente, porque está un poquito más grande. Siento que se ve padre la chamarrita, pues porque a veces nos sentimos un poco incómodas y por la calle que todos se te queden viendo si traes como que la ombliguera. Siento que así se ve súper cool. Me encantó. Espero que me dejen sus comentarios a ver cuál les gustó más. Y vamos a ver el tercer outfit. Y bueno, este es el tercer outfit. ¿Y qué creen? Solo voy a utilizar una playera de Gabriel y una chamarrita mía. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Esta playera de Gabriel yo la voy a utilizar de vestido. Sí, señoras y señores, de vestido voy a utilizar esta playera de Gabriel porque es de esas que son largas. Los hombres que son largas. A mí me encanta cómo se le ven a Gabriel, se ve hermoso. Entonces la voy a utilizar. Me encanta mucho este color. Entonces por eso se la robé. Lo voy a poner con esta chamarrita que compré en H&M. Que está súper bonita, tipo rocker. Entonces me gusta. Y le voy a poner unas botas que me encantan. Llegan hasta arriba de la rodilla. Y son picuitas. Y son como digamos, es tan bella. Vamos a ver cómo se me ve. ¡Uh! 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 Y pues bueno, este fue mi tercer outfit. Espero que les haya gustado. Es mi favorito. Aparte la verdad, la playera de Gabriel está súper larga. No sé si se dieron cuenta que atrás viene como más así, como si trajeron pañal colgando o algo así. Entonces eso hace que no se vea tan corto como vestido. Aparte obviamente tienen que traer una licra. Yo me puse como una licrita abajo. Y ya pues así ya no te vas a sentir incómoda por si está corto. Que yo siento que está bien. Entonces las botas también hace que no se vea como que... ¡Ay! Anda muy despechugada y anda toda encuerada. Entonces como que las botas altas le dan como que... Esta sensación de que no andas tan destapada, ¿sabes? Y pues yo le puse la chamarrita como para darle un toque más rocker. Le hubiera agregado un collarcito o algo así. Pero me gusta mucho cómo se ve así. Y aparte me encanta el color de la playerita de Gabriel. Espero que les haya gustado estos tres outfits. Y por favor comenten cuál les gustó más. Qué les pareció. Si quieren que haga más videitos así de ideas de cómo vestirte con ropa de tu novio. O si no tienen el novio de su hermano que es más fácil robarle la ropa, ¿no? Pueden agarrarla porque ya saben que yo le robaba la ropa a mi hermano pero es más chiquito. Entonces sí me quedaba. Pero ustedes pueden quitárselo a su novio, pedirse la prestada. Denle like. Muchas gracias por suscribirse. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y hoy les voy a mandar... Les voy a mandar mandalas porque tengo muchas ganas de dibujar. Y unos colorcitos así bonitos para que hagan sus mandalas bien bonitos. Los quiero. Muchas frutitas. Bye. Bye.